La Prenta de Rosa Bien sexy la Laura No, la Laura es otro boleto Esa chava de Rosado, ¿quién es? Ah, ya Pobre Rulo, ¿eh? La de Rosa Rosa ya no está junto Ya no me acaba de empezar la canción y ve como andas ya sudado Era un desmaiere, ¿quién cantaba lo que era? Ver el Gremlin, ¿verdad? La de Rosa Rosa ya no fue el mar Que guapa está esa muchacha de la cara Sí, Marilu está muy guapa La de Rosa Rosa ya no está junto Mira El vibrato, güey, es verdad La vida más diferente Sí ¡Sí! Ah Dios Dios. Fija de su pichima. Bien sexy, güey. Ve las patas, compadre. Ja, 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 ja. Está cabrón. Ah, soy un cabrón, güey. Dime por qué. Los tres medias, ¿verdad, güey? Ya aguantados los dedos de Wynn, ni siquiera pasamos. Su coj***, güey. Ja, ja, ja. No, 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 no. Es otro día más sin venir. Canta como negra. Tenía un problema. Nadie tenía un problema de tocar las notas. Nada más, pero de ahí en fuera. ¿De qué? De tocarlas. No. No. Siempre se quedaba ahí. Cuando bajaba, la dejaba ahí. ¡Ay, qué perra! No, hombre. No, hombre. No, hombre, no. No, hombre, la palabra es otro que un chico. ¿Qué? 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 ¿Tus padres? ¿Tus padres? ¿Cómo te llevas con ellos? Yo me iba muy bien con mis papás con mi papá y con mi mamá y pues me emocionaron yo porque hasta más que yo yo ya estaba como que bloqueado nada más como que ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y luego cuando hablo con ellos es así como que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sí, ¿qué? Pero, pero, o sea, sí, pero adelante, o sea, no pasa nada, o sea, no mueve No, pero es que... ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! Bueno, de Tamaulipas nos vemos directamente de las chicas y todo ¡ snow, no me lo merezco! ¡No te parece! ¡No te parece! ¡No te parece! ¡A ver! ¡A ver! El corazón no aguanta, agarro Original de Guadalajara, Jalisco Sabemos que tu casting fue muy especial Sabemos que cuando hiciste ese tiempo Tu casting fue muy especial A una canción que se dedicaste a alguien A una persona muy especial Y te da con mucha suerte, estás aquí Esa pregunta era para mí ¿Por qué yo le dediqué la canción? O sea, no dije, ¿verdad? Pero, o sea, bueno Sí, porque no supone que Ves Hemos visto esta semana Yo creo que es La verdad es que Soy muy sentimental Me haces todo mucho trabajo Pero Gracias a Dios Gracias a mis compañeros Excelentes compañeros Me he adaptado Yo voto por la señora ¡Ya, Mauricio! Yo voto por el 033 Yo voto por Parlito Yo voto por Mauricio Garcés ¿Por qué, amor Mauricio? Yo voto por la señora que está embarazada ¡Ya, Mauricio! Yo voto por Mauricio Garcés Aprovechen este momento Aprovechen esta oportunidad Es una bestia en la vida El escenario es tuyo Gracias Gracias Marínez Gracias Gracias Todos sabíamos si quedarnos ahí a pararnos La gente le nos pelaba mucho La gente le nos pelaba mucho Pero se de un corazón Y en el corazón Te lo diga Y en el fin de tu beso ¡Auch! ¡Apá! 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 ¡Excelerados juntos con mi mamá! ¡Vamos, mariachi todos! ¡Vamos, mariachi! ¡Vamos, mariachi! ¡Primero! 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 ¡Ajá! ¡Quiero decir cosas que más bonitas que les guste es mi tiempo! ¡Azucitas! ¡ ABRE, AMOR AGRIETA! ¡Uni� Chile es guarantee! ¡Te prefiero sentir sus besos ¡Sus manos de mi acariciar! ¡Quiero un corazón de mi hijo! No quiero orar el amor ¡A rare discontaremos su boca! ¡Decirte que me quiere mucho ¡Decirte que te siente! vencerá el corazón ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Apajuro! ¡Azúcar! Y comenzamos por Nemo ¿Qué oportunidad de estar aquí? Muy bien, primero me gustaría un segundo felicitar a alguien que tomó un reto muy difícil Y desde aquí te mando un abrazo, mi querido Alan, felicidades Gracias, Nemo ¡Azúcar! 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 Después, es un tema muy rápido, Noem es un poco, es muy difícil para expresar el sentimiento del... Que me la pongan a mí, ¿verdad? Que me la pongan a mí, ¿verdad? Pero, felicidades, me gustaría oírlos en otro menudo distinto, ya tendré el tiempo ¡Felicidades! ¡Azúcar! 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 ¡Cómo hemos cambiado! ¡Azúcar! 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 No me gustaba el político de... ...